Hola de nuevo mis azules, hoy vamos a seguir observando que las frutas, verduras y vamos a observar los dulces que no son tan saludables como las frutas y las verduras pero a veces nuestro cuerpo necesita un dulcecito, listo vamos a pedirle al papá, a la mamá o a quien nos cuida que nos haga un mural como este o una cartelera y lo vamos a dividir en dos, listo, vamos a comenzar por aquí no tiene que quedar muy perfecto la propiedad de torsión por aquí vamos a dibujar una fruta y una verdura que son alimentos saludables para nuestro cuerpo y nos mantienen fuertes y por acá vamos a dibujar dulces no son tan saludables ni tan buenos para nuestro cuerpo pero a veces comemos uno listo entonces la profe va a dibujar un lápiz, los papitos también entonces aquí vamos a ver una fruta que nos guste, por ejemplo la fresa la profe va a dibujar una fresa vamos a ver como le queda esa fresa a la profe una fresa con unas hojitas con unas hojitas por aquí así la profe nos va a dibujar muy bien y las fresas tienen unas hojitas ahora lo voy a resaltar con este ya que lo hice para poder que lo puedan observar vea la profe, lo hizo por aquí, hace unas hojitas y las fresas tienen unas pepitas o las crutas y le decimos al papá, la mamá o al que nos acompañe que le dibuje unas pequitas a esas fresas para que nos queden bien hermosos ahora vamos a dibujar una verdura la verdura, la lechuga que usamos en la ensalada en la receta una zanahoria un pepino y muchas otras hay muchas, muchas otras la profe hoy va a dibujar una zanahoria la profe va a dibujar una zanahoria aquí larga, 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 larga una zanahoria grande, 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 grande y por acá también le voy a dibujar unas hojitas así largas, largas, largas a la zanahoria ahora otra vez lo voy a hacer con este para que los niños y los papás lo puedan observar ustedes pueden dibujar cualquiera la que más les guste pueden dibujar la lechuga el pepino el tomate una cebolla una remolacha muchas, hay muchas verduras y las frutas también mango, fresa muchas, hay muchas, 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 muchas que podemos dibujar esta es la zanahoria de la profe la profe la hace una raya y la zanahoria trae como unas rayitas así una fruta que es la fresa y una verdura que es la zanahoria y a este lado vamos a dibujar los dulces por ejemplo un bombón la profe va a dibujar un bombón un círculo y el palito del bombón vamos a dibujar así sin el plástico así destapado como si ya no lo fuéramos a comer y por aquí voy a dibujar un confite vamos a ver como dibujamos un confite voy a hacer así como un óvalo y por aquí le voy a hacer así ay, si se parecerá un confite si, vamos a ver vamos a ver si se parece un confite vamos a ver como van los dibujos de los papás recuerden que son los papás los que van a dibujarnos a dibujarnos estas figuras esto también puede ser una colombina como ustedes la quieran dibujar listo los invito a que vamos a la dimensión comunicativa para que cantemos la canción del pepino enamorado nos vemos